¿Estamos muy contentos con el libro y con este momento? Con la compañía de las personas que han querido darnos ese calorcito. Hay 40 poemas, 20 de Enrique y 20 míos, y vais a encontrar muchas formas de decir del mundo. La experiencia ha sido muy buena y la respuesta de la gente que nos quiere y otra gente que no nos conoce siquiera, pero que le gusta lo que hacemos, ha sido muy positiva y se han superado las expectativas. Bueno, ahora lo que nos toca es escribir, volver al silencio, al pánico de la hoja en blanco y seguir escribiendo poemas. Ahora este tiempo que llevamos desde el verano, preparando libros, poemas, total, que no hemos escrito. Y yo ya, en fin, creo que es mi obligación escribir ya. Es una necesidad en cuanto que nos da calma. Ahora mismo esto ha sido un estrés total y necesitamos un poquito de pausa también para lo otro, para el recogimiento y dedicarnos a lo que nos gusta, que no es vender libros sin escribir. Gracias. 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 Gracias.